I've been here all night, I've been here all day And boy, you got me walking back to the side A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la pluma A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Un caballero que está interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importan unos años de mal A mí me gusta los mayores De esos que llaman señores De los que me abren la puerta y te mandan flores De los que me abren la puerta y te mandan flores De los que me abren la puerta y te mandan flores I've been trying to hide it Baby, what's it gonna hurt if they don't know Making everybody think that we so long Just as long as you know you got me And boy, I got you Guess tonight I'm making deals with the devil And I know it's gonna get me in trouble Just as long as you know you got me Just as long as you know you got me These friends keep talking way too much Say I should give you up Can't hear them no, cause I... De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gusta las mandanlas Que no me quespan la boca Los que quieran, pero la prendanme Vuelan, vuelan, vuelan A la puerta y te mandan flores Just a new style, with a fresh type of flow Rifts icicle, ride dick bicycle Come true, yo, get you this type of blow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!